He conseguido probablemente las tres sillas ergonómicas más famosas de internet en diferentes rangos de precios. Además, he dado un paseíto por Ikea para ver si había algo interesante e incluso le he preguntado a gente de mi oficina qué silla le gusta más de las que tenemos allí. Bienvenido a un nuevo vídeo, yo soy José, encantado, y hoy voy a tratar de guiarte en la difícil decisión de elegir una silla ergonómica. Desde el COVID ha habido un antes y un después en el mundo laboral. Muchos de nosotros hemos pasado de trabajar en una oficina a tener nuestra propia oficina o setup en casa. Y estarás de acuerdo conmigo que una de las cosas más importantes es la elección de una buena silla, ya sea gaming o ergonómica. De hecho, las sillas gaming son cada día más ergonómicas. Y amigos, hay un mundo más allá de la legendaria Marcus de Ikea. Es por eso que en este vídeo te voy a enseñar en diferentes rangos de precios, varias opciones para que tú mismo elijas la que más se adapte a ti y a tu bolsillo. Por cierto, te estoy hablando ahora mismo desde una silla que probablemente valga más cara que tu PC. Al menos vale más cara que el mío. Eso sí, antes de empezar, y aquí viene el primer disclaimer, yo no soy un experto fisioterapeuta, postural ni nada de eso. Soy un simple usuario de este tipo de sillas. Aunque incluso si le preguntas a fisioterapeutas vas a encontrar diferentes opiniones. Algunos están a favor de los cojines lumbares, otros en contra. Lo mismo sucede con los cabeceros. De hecho, veremos que muchas sillas carísimas no lo incluyen. E incluso personas que dicen que las sillas ergonómicas son un engaño. Y que la silla que tienes en tu cocina sería mucho mejor. Pero bueno, también hay cada día más estudios y cosas que sí que tenemos más claras. Como por ejemplo, que la silla sea ajustable. Ya que cada uno, pues tenemos, por suerte, un cuerpo diferente. De hecho, muchas marcas cuentan con diferentes tallas. Otra cosita es que saludable y cómodo no es lo mismo. Estar de pie, por ejemplo, es mucho más incómodo, pero también más saludable. Aunque tampoco hay que estar siempre de pie o siempre sentado, sino que lo importante es cambiar de postura a menudo. También puedes hacer ejercicios o salir a correr en tus breaks. De hecho, ya hemos hablado en el canal de mesas elevables, como esta que tengo por aquí detrás. Incluso te hice un top para que elijas la que más se adapte a ti. Y también estoy probando un cacharrito que son los taburetes ergonómicos. Ya os contaré dentro de unas semanitas. Comenzamos con las opciones más baratas. Y obviamente, segundo disclaimer, yo no he podido probarlas todas, ya que hay miles. Y aunque recomiendo como mínimo invertir unos 150€ en una de estas sillas por temas de durabilidad. Y porque honestamente creo que te va a salir más rentable. Si por lo que sea no te lo puedes permitir. Una opción genial que la tiene un amigo mío y que le encanta. Yo personalmente no la he probado. Es la Sunmix OBN22BK. Una silla que por unos 70€ da bastante bien el apaño. Y que además es top 1 en Amazon. Si tenéis algo más de presupuesto. Otra de las superventas de Amazon son la Cijo M18 y M57. Que es en la que estoy sentado ahora mismo. Podríamos decir que la M57 es la hermana mayor de la M18. De hecho, la mejora en todo menos en el precio. Ya que es algo más cara. Ambas con muy buena relación calidad-precio. Y con la insignia de opción Amazon con miles de valoraciones. De las pocas diferencias que vas a encontrar es que la M57 tiene reposabrazos 3D. Mientras que la M18 es 2D. Y también que cuenta con mayor calidad en los acabados. Ajustes de altura, asiento, respaldo y mayor tamaño en líneas generales. Centrándonos en la M57. Me llegó en esta cajita. Y el montaje fue similar al de cualquier otra silla. Un coñazo. Pero bueno, a mí personalmente me relaja. Las primeras impresiones que me dio esta silla fueron bastante buenas. Los materiales de construcción son plástico, metal y tejido mesh. Que se usa mucho en las sillas ergonómicas. Y supongo que es porque reparte mejor el peso de tu cuerpo. De hecho, si os fijáis en estas sillas no tenemos ni un simple cojín. No me voy a extender mucho con las especificaciones. Ya que vais a tener los enlaces en la descripción. Pero si tuviese que destacar algo de esta silla. Aparte de su robustez, su diseño y sus reposabrazos. Es su sistema de respaldo que nos permitirá ajustar tanto la altura como la presión que ejerce sobre tu espalda. Creo que hay pocas sillas en el mercado que ofrezcan esto a este precio. Como cositas a mejorar, el reposacabezas. Que no sé si es porque yo soy muy alto. Mide 1,94. Pero no me ha llegado a resultar del todo cómodo. Y al máximo de altura parecía un poco enclenque. Pero bueno, sí que es cierto que si eres más bajito probablemente sea diferente. En definitiva, una silla 100% recomendable para todos aquellos que queráis calidad a un precio medianamente asequible. Si sois más de Ikea, tenéis modelos como la Harv Hayet. Que es la que yo uso en mi oficina. Que la verdad está genial. Y también he probado la Match Spell en tienda. Aunque personalmente yo me quedo con la Cijo M57 y la Harv Hayet. Espero pronunciarla bien. Y si no os da el presupuesto, pues bueno, siempre tenéis ahí a la M18 o a la legendaria Marcos. ¿Qué chair tienes en casa, Yasin? ¿Es mejor que este? ¿Te gusta este? Sí, tengo un Ikea, en realidad. ¿El mismo? No, un Ashti. ¿Quién? ¿El Marcos? Sí. ¡Estás caliente! ¿Te gusta tu chair, Anan? Es muy complicado. ¿Qué chair tienes en casa? Yo tengo este. ¿El mismo? No, no, es un poco diferente, pero Ikea. El mismo concepto. Tienen dos chairs como este, así que es mejor. Es un 7 en el de este, pero como... ¿Worce? ¿Marcos? Maricon. Nos vamos a la gama media de sillas ergonómicas y aquí el mercado empieza a ponerse un poquito crazy. Podéis hacer una búsqueda de sillas ergonómicas raras y os vais a echar unas risas. Pero si queréis una silla seria que os dure muchos años, os presento a esta ergotopia Nextback, la silla top de la gama media. Si la comparamos con las sillas anteriores, estamos un par de escalones por encima en todos los aspectos. Desde el unboxing al montaje, te vas a dar cuenta de que estás ante un producto de mayor calidad. Y algo que me encantó es que solo vas a necesitar poner tres tornillos. Dos para anclar el respaldo al asiento y otro para el reposo a cabezas. Por lo que vas a tardar 5 minutitos en montarla. En cuanto te sientas en ella, te vas a dar cuenta de lo bien construida que está. Nuevamente combinación de metal, plástico, tela y tejido mesh, en este caso en el respaldo. Y supongo que abunda en este caso más el metal, ya que pesa unos 27 kilos. Muchísimo para una silla. Contamos con reposabrazos 3D, por supuesto ajustes de altura, pero en este caso también de profundidad. Reposo a cabeza es ajustable, tanto en altura como en grados. Y en este caso muy superior al asijo. Y nuevamente, de lo que más me ha gustado de esta silla, y quizás porque siempre he estado acostumbrado a la silla gaming, es su respaldo. En este caso no es ajustable en presión, aunque creo que ejerce la correcta, pero sí que lo es en altura. Y el feeling que te da es brutal, es como si alguien te estuviese abrazando los riñones. En este aspecto, de lo mejorcito que he probado. Como cositas negativas, poco que contaros, ya que incluso con mi altura me ha resultado una silla muy cómoda. Aunque bueno, quizás el precio, ya que hablamos de una silla que va a rondar los 400, 450 euros. Aunque, eso sí, cuenta con 5 añazos de garantía. Si no llega al presupuesto, como puente entre la gama media y las baratas, investigando un poco, me encontré con la Flexispot BS8, que personalmente no he probado, pero que por unos 300 euros tiene muy buena pinta. Por último, nos vamos con los Lamborghini de las sillas ergonómicas. Y aquí, honestamente, no he tenido muchas. He probado algunas de Steelcase en alguna oficina. También he probado la Logitech por Hermann Miller Hembody, que estaba bastante guapa. Pero que haya tenido así por un buen periodo de tiempo suficiente como para testearla, solo una. La silla en la que estoy sentado ahora mismo y que espero que me dure muchos años. Os hablo, como no, de la Hermann Miller Iron, una silla que protagonizó uno de mis últimos vídeos y que se trata de mi silla actual de teletrabajo. Y amigos, esto ya es otro nivel, tanto en características como en presupuesto, ya que su precio va a rondar los 1.500 euros. ¿Qué? ¿Cuesta más que tu PC o no? Una silla que no recomienda a todo el mundo, ya que creo que con opciones como las anteriores vas a ir más que sobrado. Si hablamos de esta Iron, viene en una enorme caja y montarla será tan sencillo como abrir esa caja, ya que viene premontada. Un puntazo. Lo primero que llama la atención es que no cuenta con reposacabezas. De hecho, es un accesorio que no vas a encontrar en ninguna silla de esta marca, ya que hay estudios donde se demuestra que el reposacabezas no es necesariamente algo que haga mejor o peor la ergonomía de una silla. En cuanto te sientes en ella, tendrás la sensación como de estar sentado en una colchoneta. Es como que reparte el peso de tu culito y tu espalda por todo el asiento y el respaldo. Y esto es gracias al sistema de fibras sintéticas y elatómetros. Además de esto, está construida en aluminio y acero principalmente, aunque también encontramos plástico, por ejemplo, en el borde del asiento y el respaldo. La puedes elegir en diferentes tallas y colores. Por supuesto, contamos con reposabrazos 3D, con un acolchado increíble, ajuste de altura, inclinación y presión. Y en la parte trasera nuevamente tenemos un sistema de presión para la zona lumbar, que podrás ajustar a tu gusto. Y una de las cosas que más me gustan de esta silla es la movilidad que te ofrece. Es como que se va adaptando a todos tus movimientos de una forma muy natural. Sin lugar a dudas y sin extenderme demasiado, ya que tenéis la review completa en el canal, la mejor silla ergonómica que he probado en mi vida. Eso sí, por un precio de unos 1.500 euros, que para la mayoría de los mortales entiendo que se vaya un poco de presupuesto. Aunque eso sí, tenemos una garantía de 12 años, por lo que vas a tener una silla para toda la vida. En definitiva, y no quiero alargar más este vídeo, espero que te haya servido para que elijas tu nueva silla ergonómica, ya sea una de las de Ikea o una de las que hemos visto más en profundidad y que me han proporcionado las marcas de forma gratuita. Ya sabéis que me gusta ser honesto con vosotros. Y de hecho, si queréis pillar alguna de estas tres sillas y lo he peleado con las marcas, vais a tener un enlace en la descripción con descuentos. Un abrazo, crack. 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 Gracias por ver el video.